como anda banda acá estamos en un nuevo vídeo este me lo pediste vos infinidad de veces que busque rurales acá ya la estás viendo para el colgado y no sabe que es una rural básicamente es un auto con una extensión ahí lo estás viendo la imagen en este caso tienes una 406 que te permite tener una mayor capacidad de baúl principalmente en altura eso es una rural es un sedán no cambia prácticamente el manejo entonces hubo una época en donde mucha gente le gustó este segmento de a poco han ido desapareciendo al menos en argentina pero de a poco también cuando yo le pregunto a un seguidor le suele gustar esta carrocería se va generando un fanatismo por las rurales que llama la atención pero está muy bueno por eso estoy haciendo este vídeo vamos a arrancar y no te voy a buscar rurales de 20 mil dólares 25 mil no no vamos a ir de lo más barato que consigamos hasta un millón de pesos super barato vamos a mandarle dale vamos con el primero y acá tenemos mira lo que es esto Dacia 1410 es el modelo básicamente es un reno 12 pero rural 1.4 piden 100 mil pesos increíblemente todavía hay autos por 100 mil pesos este es el caso de la Dacia en donde a ver podemos decir que no está en estado de abandono si esto arranca y funciona está bastante bien por 100 mil pesos te digo está muy bien en esa guita ni me pongo a ver que tiene roto el tapizado el panel de puerta está medio cachuzo ni me ni lo miro eso entonces vamos a ver la descripción a ver qué onda arrancamos ya complicado no te contesta los mensajes tiene que llamarlo de una es una Dacia rural bien de motor tiene cédula de título pero el titular está fallecido yo no sé si hay un tema ahí con la transferencia quizás se complica un poquito si está en sucesión ni idea pero la verdad que por 100 mil pesos le busca la vuelta y te la traes a tu casa vamos con el segundo caso y acá ya aparece una rural que seguramente en su momento 0 km era muy caro no cualquiera se compraba un subaru legacy en este caso están pidiendo 1.850 dólares una ganga pero bueno nueve meses que está publicado si bien yo creo que una de estas en un estado inmaculado puede llegar a tener algún comprador qué pasa con esta tuvo una vida no muy buena los paragolpes están matados matados hay que repintarlo y yo no sé si no si no va para recambio porque capaz ni siquiera se puede reparar lo que es la parte trasera y tenía medio la parte de la óptica acá está media rota hay que ver si conseguís ese listón que dice le dio así y adentro dentro de todo a ver rota la butaca a ver creo que está levantable caja manual si no es automática está levantable el tema es que tenés que encontrar el fanático porque volvemos a lo mismo a ver a mí la rural es la verdad ni fun y fácil quiero algo estilo camioneta me voy a una sub y si quiero algo así me compro un sedán las reales no me mueven nada a mí en este caso tracción integral como estás viendo a wd y el vehículo está parado está parado hace cuatro años hoy hoy en marcha líquido y ese precio hoy si hoy hace nueve meses lo está llegando se presiona y te la viene a ver bueno qué sé yo puede llegar a andar 1850 dólares tercer caso clásicas clásicas de rural o si es y rural se te viene a la cabeza una volvo es así volvo 240 rural de 1985 ideal coleccionistas dice en un estado bien volvemos al mismo a ver si está rota la óptica si tiene algún que otro detalle para golpe está medio para tirar pero bueno mira tiene un boncito capaz que los tapizados están medios rajados pero pueden llegar a zafar un poco y esta es otra cosa también que tenía algunas rurales 505 tres filas ciento en este caso también tiene la posibilidad de colocar una tercera fila esta volvo es larguísima el largo que tiene esta rural es impresionante 2600 dólares estamos hablando de poca guita gente entonces no se puede pedir mucho y al coleccionistas muy original excelente mecánica funciona al aire correctamente oportunidad cuánto hace que está cinco meses cuánto estaba la primera bueno está hace 21 días nueve meses la subaru cinco meses volvo vemos que no tienen mucha salida continuamos nueve meses encima los precios son baratos reno laguna rural también se han visto algunas dando vueltas versiones rxc la full versión más equipada tope gama el precio insuperable 355 mil pesos gusta que están regaladas en estética al menos este lateral correcto le falta un giro se lo compra cuánto puede valer un giro de la una de esa época muy caro no puede ser después no le encuentro nada raro bueno el alerón traía todo un aplique de plástico arriba ha volado pero pareciera que solamente eso hay que ver si se puede conseguir cambiarlo tiene un golpe atrás el parado trasero está para tirar pero a ver de 155 mil pesos comentarme ahí que te compras por esa guita el interior el volante está ahí medio con un color raro voló la una boludez la palanquita de cambio la bochita se la compras pero el torpe está bien de hecho tiene las tapas estas están cerradas que se supone que funcionan y no me deja alguna del tapizado pero por lo que podemos ver acá del tapizado está los asientos están 355 mil pesos dale me van gustando a rurales te digo en estos valores continuamos bueno y esto es lo que pasa va a ser viendo que las corsa eran algo entrada de gama prácticamente en rural era lo más barato y te podías comprar de rural en esa época se posicionan con un laguna que era tope de gama de renault al mismo precio y a veces más caro como en este caso estás una gls de las más lindas porque era la más full con las llantas le queda lindo es una rural más pequeña y en este caso muchos 16 válvulas no lo tenía este dato motor y si se va a hablar que el motor trae esto 1.6 y 6 válvulas mira de a poco me va rememorando creo que hay un par de 1.6 y 6 no me estoy conveniendo yo pensaba que y 6 válvulas solamente había un 1.4 que era el sport y después eran todos 8 válvulas comentarme por ahí porque puedo que me haya olvidado si venían estos cosas y 6 válvulas como es el caso de este cosa rural o quizá le cambiaba el motor me sorprendió ver esto pero interesante 555 mil pesos 550 mil pesos no le vamos a sumar 5 mil pesos por favor vamos con otras 11 días también vas a tener todas estas fiat fallo weekend motor 1.4 falla recontra archiconocido lo manejan los taxis remise millones de fiat tiene este motor y es un modelo 2006 no es tan viejo calidad de un palio se da recontra banca está buena esta h esta está linda bastante entera con toques básicos llantas de aleación 152 mil kilómetros tampoco es tanto listo olvídate saldo ya empezamos con la boludez del anticipo vuela la palio porque vale más cara a ver para vamos mirar mire una descripción porque a veces tensarta en los concesionarios son insoportables con eso del anticipo y colocar el valor acá del anticipo me pudre mal vamos con una volcán de 2008 aire dirección también básica al estilo corsa pero un poquito más nuevo que quizás frente un corsa yo no sé si no me compro esto es un 2008 es bastante más nuevo bueno tiene golpes varios golpes variados por toda la carrocería pero a ver no están extremadamente matadas o viste lo que eran autos baratos cuando los buscamos y se puede decir que estos fueron de uso familiar quizá en si tiene algún golpecito algún detalle pero no están matadas o sea nadie se compró esta gol country para cagar la palos no existe eso son golpes de estacionamiento de uso familiar si la puerta está espantosa pero bueno está 610 mil pesos ojo tiene casi 400 mil kilómetros pero tengo que decir continuamos también una escort 200 mil kilómetros rural el paragolpes mira ya se le ve la parte interna a los para el paragolpes trasero al menos esta tiene una estética linda la escor me gusta bastante mira parece un barrio privado pareciera dentro de todo sacando el paragolpes trasero y algún que otro detalle estoy viendo mira el interior cómo está 10 puntos estos volantes sabes cómo se abrían a veces está inmaculado el torpedo venía este con relojito ojo con ésta tiene detalles nuevamente hubo el animata patente 6666 bueno hay que animarse leer a la patente pero está buena es comprar su paragolpes tiene las tasas todo está bien parada está me parece algunos detalles 620 mil pesos esta me gustó voy dejando las que me parecen que van está por 100 mil pesos yo la dejo esta me parece muy jugada vuelvo porque no porque no podría andar esta está muy barata con pequeños detalles puede llegar a andar la cosa me llamó la atención pero media vieja el gol capaz encontramos mejores vamos a dejarla bien continuamos onda acor rural cuántas de estas hay en argentina contado con los de la mano y la facha que tiene ya estamos hablando igual de 5.800 dólares acá superamos un poquito el millón que te dije porque acá mezcla todo pero está buena está en esta está buena caja manual está hermosa está recontraba mira la cantidad de fotos le puso no ya está olvidate olvidate algún detalle pequeño de paragolpes bien para repintar porque está enterísimo el paragolpes delantero trasero esta me encantó va se olvida te cierro el auto está impecable y caja manual velocidad crucero full full ya me voy con la onda acor 300 mil kilómetros pero el sonda duran 600 mil kilómetros vamos con la acor más caro obviamente lo que estamos viendo otra ball country y porque ésta es más interesante que el anterior porque acá estamos hablando del gol g3 que es la mejor calidad de todos los gol de la historia si el diseño exterior está bueno alguno le gusta más el g4 pone le la clave de este modelo está en el interior butacas de pana muy bueno y el torpedo garpa muchísimo si tenemos una foto del torpedo bueno vamos a tener que ver el costado sin dudas ésta está buena el interior está inmaculado ves el torpedo como es mucho más lindo la verdad en calidad es lo el mejor gol que puedes encontrar y me gustó está enterita en detalles nuevamente volvemos a lo mismo no son autos de colección tienen detalles en los paragolpes y le faltan los centros de las llantas le falta luego de otras boludeces que las puede llegar a conseguir me gusta está me gustó 720 es anticipo algo no le mandamos con esta amor y 720 la tenemos acá que más bueno otra boca acor rural pero me parece que la roja me gustó más y encima está más barata si bien tiene más kilómetros esta no es que está mala pero no sé me gustó más la roja otra volvo 790 mil pesos 940 más moderna que la primera mucho más moderna tiene estos estos roturas que yo no sé que para golpe de esta vuelvo si la conseguís la verdad que desconozco es medio jugado a mí mucho no me gustan pero bueno en calidad se supone que están por delante de todas las que estamos viendo no 790 mil pesos para dice la batería es nueva caja automática otra vuelvo te dejo por acá continuamos bueno acá tenés otra es con esta tan mejor esta de cortar más sana todavía 799 mil y cuando teníamos la otra 620 vamos a dejar esta 799 una vuelvo más nueva 2.5 glt rural en estallados haciendo tanto roto no está no está buena se va bueno que aparece acá está iguales con cuotas pero buscate alguna 207 sw creo que es de lo más nuevo en rural por no tanta guita después llegar a conseguir que muestra la estética pero ésta no la tengas en cuenta porque 800 mil pesos no vale eso lo vuelto a hacer anticipo más las cuotas me gusta este modelito base obviamente el peugeot 207 que prácticamente es el 206 el restyling y es un poquito más largo y más agraciado todavía que el sedán que es espantoso 207 sw antes de continuar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal 124 mil personas ya somos dale sumate a la familia llegame a 150 mil antes del año fin de año estaría buenísimo y te muestro un poco lo que hacemos diferentes vídeos de búsqueda como este caso rurales buscamos clavos en sus autos nadie quiere y todos los domingos 20 30 horas probamos un auto en este caso el último al momento que hice el vídeo reno cuid un auto esa vez que no es de mi agrado para nada pero lo probamos y di mi opinión mandale suscribirte es gratis vamos a continuar y vamos ya con las últimas que tengo varias abiertas pero uso 406 esta es la del banner justo verde una calidad interesante por 820 mil pesos tiene muchos kilómetros y en días generales todas las que estamos viendo pero bueno por esa hita mucho no puedo hacer tapizado de primera súper cómoda apliques de madera una tecnología acorde para la época bastante bien hoy en día para la gente argentina alguno puede parecer un montón mucho más que un escort por ejemplo muy buen auto excelente andar está buena esta está buena che mira mira la línea que tiene uuuh esta arriba de atrás tiene roto no tiene roto nada no esta está caja manual qué difícil que está en 820 mil pesos me parece estar liderando mi ranking al menos que estamos buscando vamos con otra otra reno laguna mucho mejor que la primera la verdad que la primera estaba la sacamos y vamos a sacarla porque está en media de tonada está regalada igual la primera pero esta está mucho mejor podría llegar a quedar otra voy country en un estado quizá un poquito mejor acá tenés con el mismo interior 850 mil pesos menos kilómetros me parece 170 mil te la dejo por ahí para que la vayas a ver otra palio en este caso es la weekend con este look of road vamos a decir es un poquito más salta los aplique de plástico doble antiniebla delantero es una opción puede llegar a andar 850 mil pesos después esto es anticipo para olvidate se va vamos a chequear eso primero 7100 no este se va directo dueño directo bueno acá ya se va un poco más son 7100 dólares porque me mezcla todo este los dólares con los pesos la vento variant muy buena opción si tenés un poco más de guita y te gustan las rurales manda le voy a saber que el vento volvá en esta gama hace las cosas bastante bien vento varian la recontra banco en este caso caja automática doble techo va en resto un techo panorámico corredizo la parte delantera muy linda y me gusta la estética la parte trasera de la baña muy muy piola 7100 dólares estarían pidiendo 23 días está publicada me dan 2 como que el sedán pasan los años y la estética del megan 2 deja un poquito que desear hace 12 días que está si bien la rural te digo me gusta más que el sedán ahora que la veo 920 mil pesos tampoco es tanto a buen precio no está buen precio teniendo en cuenta que me entra por el precio 920 mil pesos no reba por esa guita olvidate olvidate reba y por último ya vamos finalizando una mercedes clásica 7.600 dólares si te gusta algo más clásico se va un poco de guita acá la tendrías vamos a estar bueno un corsa ves un palo ni a palo te pago ves que no te pago un corsa 2010 lo mismo que la megan más allá que la vega mucho no me gusta olvidate no no hay chance te pague lo mismo cosa lo saco 306 950 mil pesos está buena qué le pasó acá le falta un aplique pero en guita ya tiene sus años me parece tendría que valer un poquito menos igual está bueno está sacando esos detalles estamos viendo la parte del baúl mira cómo está todo alfombrado muy piola 950 mil pesos están pidiendo una golf varian también se ven muy poquitas de estas interesante opción interesante opción 990 mil pesos últimas dos bueno una laguna nevada muchísimo mejor estado pareciera al menos por foto esta está buena este se aplique le falta a la primera viste es tipo un aleroncito plástico le faltaba la primera esta está cañón no esta está buenísima muy buena mira puede llevar 7 van de espalda van pegados tiene sus cinturones te arregalo viajar ahí pero los puedes meter porádicamente los puedes meter ya está zarpada 995 mil y por último 405 familiar muy pocas ya se ven acá tenés una hace tres meses que está quizá el precio está medio caro comparando a que me puedo comprar una laguna más moderna por la misma guita yo la saco último repaso y elijo yo elijo lo que me quedo barato regalado la dacia 100 mil pesos después ves como la transferís vuelvo yo la quito no me cierra está por me encantó un poquito más de un millón gol country recontraba antes con corsa me compro una country toda la vida volvo quito estoy ahí entre la for score o el gol podríamos llegar a tener en cuenta también a la score 406 me encantó la una me quedo con la que vimos bueno esto es un poco más caro pero recontraba y acá está acá puedo decidir entre estas tres acá está jugado yo no sé si me compro la laguna que es del 2000 comparado contra una megan 2 del 2007 acá es para pensarlo a mí me gusta más la laguna te lo tengo que decir pero vale la misma guita y lo otro es mucho más moderno pero bueno de todo esto que vimos me sorprendió la laguna y la 406 de una hasta acá llegó este primer vídeo que depende de vos si sigue el azar o no si te copa buscar rurales conmigo hacérmelo saber ya buscamos por un poquito más de guita si no este va a ser el último vídeo de las rurales que vamos a buscar por acá te voy a dejar otro vídeo para que veas por abajo la lista de reproducción con todos los autos de manejo 20 30 horas todos los domingos y el botón de suscripción te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima chao